Bien, entonces, ya una vez que los estudiantes lo intentaron, ya una vez que los estudiantes lo intentaron, vamos a pulsar cómo se le entra un problema de esta clase, porque la situación es la siguiente. Ustedes están en el examen, este problema vale 80 puntos, desciende el examen, ustedes no quieren perder esos 80 puntos. No. Muy bien, entonces vamos a ver cómo hay una razón por la que no se vale. Ahora te digo por qué. Muy bien, pero vamos a pulsar esto. Tenemos que llegar a esta identidad, entonces uno empieza a ver qué cosas puede hacer y empieza a pulsar identidades. Entonces yo me vuelvo a la tabla de la identidad, me le quedo viendo un ratito. Eso no es surema del consenso, se ve que no es surema del consenso. Tal vez. Alguien quiere, dígame alguien, un primer paso ahí, a ver si me inspiro. Ah, empezaron a hacer del lado derecho. Sí, bueno, uno empieza a distribuir todo eso, entonces queda negado, pura. Huele horrible. Se puede aplicar de Morgan, lo que pasa es que de Morgan te queda A, D, D, Estamos del lado izquierdo al lado derecho. Sí, al lado derecho es a lo que tenemos que llegar. Sí. ¿Cómo es? Donde aplicar dualidad, lo que haces es como darle vuelta a eso, quedamos como igual. Huele lindísimo. Huele lindísimo. Entonces, vean qué bonito. Tenemos el teorema de, no, de hecho no es de Morgan como tal. Esa propiedad. Vean la 9. La 9 dice que el negado, el negado es la variable sin negar. Entonces, básicamente lo que dice Jeremy es, hagamos esto. El negado, el negado es la variable sin negar. De hecho, de ese lado no hace falta ponerlo, porque el negado, el negado cancela el negado. Entonces, vean qué chiva. Vean qué chiva. Hacemos doble negación y podemos aplicar de Morgan. De esa manera es. Producto negado se convierte en suma de cada uno de los literales negados. Entonces, hagamos eso. Tenemos, esto lo haría. Tenemos la expresión en suma, que se parece a esto. Y es cada uno de los multiplicandos negados. Entonces, ¿eso qué haría, estimado Jeremy? A, D, negado, negado. Por A, negado, B, negado. Por C, negado, D, negado. Más B, negado, C, negado. ¿Todo eso? Todavía no lo hemos aplicado ahí. Hay una barra arriba. O sea, vean que lo que hice fue la primera barrita. ¿Cómo lo ves? Ok. Ahora, ¿cómo volveríamos a aplicar D, Morgan? Ok. Entonces, ¿qué? ¿A? Entonces, es A, negado, más D, negado, negado, que queda sin negar. Suma. Ajá, ¿ahora? Por A, más B, negado. Ajá. Por? T, más D, negado. Ajá, por? T, más C, negado. Por B, más T, negado. Y sigue sin parecerse, no, Jerem. ¿Qué hacemos? Distribuir. Entonces, ¿qué haría? A, negado, A, más A, negado, B, negado, más A, D, más B, negado, D, por? Y eso es solo la primera parte. Eso queda en paréntesis. B, C, más C, C, negado, más C, C, negado, más B, D, negado, más C, negado, D, negado. Ahora, por favor, fíjense si he dejado un negado votado. Se está haciendo aquí en tiempo real en frente a todos ustedes. ¿Puede poner? A. ¿Cuánto? Este. A. De Morgan. ¿Cuánto? 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 Sí, es. El OR se pasa por una suma, el AR se pasa por una suma y cada término de la suma queda negado. Sí, hay un par de términos que se dan, este más se hace un cero, este más se hace un cero. Bueno, entonces, nos queda A negado, B negado, más A, D, más B negado, D, y nos queda B, C, más B, D negado, más D negado, D negado. Bien, pero no hemos llegado a la identidad. ¿Cómo que vuelve a distribuir, Jeremy? Esa es la barbaridad. Entonces, copy. ¿Cómo? Digo, soy el que hace el examen. Entonces, continuemos. Entonces, le damos aquí un paste. Y dice Jeremy que volvamos a distribuir. Entonces, volvamos a distribuir porque yo soy creyente en Jeremy. Bien, entonces hago A negado, B negado, B, C, más A negado, B negado, B, D negado, más A negado, B negado, C negado, D negado, más A, D, A, B, C, D, más A, B, D negado, B 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 negado, D negado, D negado, B negado, D 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 sin negado sin negado bien este madre me boté un negado entonces voy a revisar porque fijo negado este madre se va entonces el primero se va suave suave hagamos un toque este madre se va este madre se va este madre se va este madre se va y este madre se va que bonito entonces A negado B negado, C negado, D negado más A, B, C, D pero Jeremy seguimos mal no lo he desdoblado me queda uno de Morgan que no he venido mostrando que todo esto lleva una barra encima todo esto lleva una barra encima que no les he mostrado que fue la doble negación hicimos dos negaciones el negado, el negado es el original sin negar y hay una barra ahí encima que no he mostrado ahora entonces Jeremy dicen pero el de Morgan que no ha utilizado entonces ahora ¿qué hago Jeremy? ¿cómo se aplica? entonces todo lo que esté multiplicando se pasa a sumar y cada uno de los términos se niega entonces es A más B más C más D esto en paréntesis por A negado B negado C negado D negado y nos dio exactamente la respuesta entonces voy a cortar el billeto acá para que no se haga tan largo cinco, diez minutos